Ah, pero bueno, no, pará, busquemos toda la información fidedigna para saber la verdad sobre el asunto y listo, ya. Ah, no, te interesa, ah, ah, vos querés saber cualquier verdura que se hable sobre el tema? Ah, prendo la tele entonces. Un resumen de la actualidad diaria para usted. No, por favor. Ah, entonces somos la selección de alumnos del colegio y nos empezamos a meter a ligas el 2000. Acá estoy, ah, fue un negocio, como pueden ver, pelotudo yo, me puse habla pero fueron dos segundos y me cubrieron la perra. Que bien yo, mirarme la cara Acá estoy, así, todo triste ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, la verdad, Patita, es mentira Obvio ¿Cero cincuenta, sí? Sí, puede ser Me tomé un base y medio y medio Bueno Ibai, el otro día por tu culpa Me llamó el abogado Sí, hola, abogado ¿Qué dices? La que tengo acá colgada ¿Qué? 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 Pensé que era una mujer ¿Qué? ¿Qué es eso en el hombre izquierdo? ¿Qué hombre izquierdo? ¡Ay, carajo! ¡Fuda puta! ¡Ahí está tirando! Si el volcán no está como No tiene esa abertura ¿Nos va a bajar la nota? No, no le voy a bajar la nota Pero indíqueme Indíqueme dónde está cada una de las cosas Y me dibuja la partecita que corresponde Papá, bueno, la vieja culiáquera ¿A abierto el volcán? Menos más que no lo tengo listo Oye, ¿quién es el que habló eso? Hola amiguitas, ¿cómo están? Gracias por estar sintonizando esta sintonía semanal Sí, otra vez acá No sabés la noticia que tenemos esta semana Sí, ya sabés, va Ya sabés No es que te vamos a traer ninguna novedad Pero contadas así Decime si no se nota claramente que son todas una locura Lo primero, pasamos del ASPO al DISPO Ahora sí, ¿no? Ahora sí, se nota la diferencia Yo pensé que estábamos ahí ya Llevamos 8 semanas consecutivas de caída de contagios Eso nos lleva a pensar que es hora De que el área metropolitana de Buenos Aires Que es el único lugar geográfico de la Argentina Que desde el primer día hasta aquí Se mantuvo en aislamiento social obligatorio Preventivo y obligatorio Ahora pase a una etapa de distanciamiento social Preventivo y obligatorio Se acabó la cuarentena Se acabó El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Lejos está de que el problema se haya resuelto Y aquí sí acudo a la responsabilidad colectiva Y a la responsabilidad social ciudadana Bueno, y a partir de mañana El toque de queda en Italia ya ha confirmado A partir de las 10 de la noche Podría sepultar el sistema sanitario Es lo que dicen los médicos A partir del rebrote que hay Bueno, vamos a jugar El gobierno compró 10 millones de vacunas rusas Y hay un montón de gente asustada Porque cree que le van a poner un chip Un genético Que va a hacer que quieran besar en la boca a Nicolás Maduro ¿Para qué te van a meter un chip Si ya con meterte en noticieros te crees cualquier gilada? Tampoco es como gastar guita al pedo Acaba de anunciar formalmente Que Argentina va a adquirir 25 millones de dosis De la vacuna rusa Porque yo siento que la vacuna rusa Es menos confiable que la de Oxford Es decir, si a mí me dan a elegir yo Digo, me pongo la de Oxford Porque la rusa no me da confianza ¿Estoy equivocada? ¿Y te pasa eso porque lo escuchás en todos los medios? Y por eso nuestra responsabilidad es salir a explicar Que todas las vacunas están en la fase 3 de investigación Y que la respuesta no la va a dar nadie más Que el resultado de la fase 3 Y las entidades regulatorias Y después de esto viene vacuna china ¿Eh? Pa' que era todo godojito así No, estos países del continente americano ¿Viste? Que tienen esas democracias Que son como una payasada ¿Viste? Que no sé Que hace como 5 días Estuvieron contando los votos Todavía no sabían quién era el ganador Esas cosas en Estados Unidos no pasan ¿Viste? ¿Dónde pasa? ¿Cómo? No te la puedo creer Estados Unidos Voto a voto Algunos me dicen que ganó Trump Otros que gana Biden Biden Denuncia de fraude y pérdida de 300.000 votos Que se barba un quilombo Un quilombo Un quilombo Se me ocurría Tenía que compararlo con nosotros ¿No? Que tenemos tan malas noticias Pero en 2015 Tanto como en 2019 Se cambió de signo presidencial Y atravesamos elecciones En paz ¿No? Siendo latinos Ellos están volviendo más latinos En paz ¿No? Siendo latinos Ellos están volviendo más latinos Así que no tiene que discriminar A las latinas Porque si no discrimina A las chilenas Que son casi latinas La mayoría Igualmente en Georgia Ganamos por mucho Mucho No vamos a permitir Que la corrupción Robe esta elección O cualquier elección Toda esta porquería Que pasa Pasa por Cristina Gané Con cifras Sin precedentes Y las encuestas Se equivocaron Como vos Como vos Como los policías Que están afuera Mierda No sucedió Esa ola azul Que pronosticaban Está chequeado Ganó el Biden Al final El Biden Ganó el Biden Parece Sí Comunista le decían Si es el comunista Yo me dejo los rulers Han ganado Las calles de Miami Los simpatizantes Del presidente Donald Trump Y se están reuniendo En este reducto De la pequeña Habana Porque quieren Manifestarse Y pedir Que se pare Con lo que ustedes Consideran que es un fraude ¿No? Esto es un fraude Y a todos los comunistas De los Estados Unidos Lo único que le prometo Es plomo Y sangre No, está loco Tiene trastorno Tiene poco juicio No le importa la consecuencia Este país Jamás y nunca Va a ser comunista Primero muerto Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Y en el cielo Descubrió Gaviota Si pintó Estelas en el mar Y se marchó Bienvenides todos Señoras y señores A nuestro show habitual Las mil vidas del Diego Hoy Tengo un hematoma en la cabeza Fuerza Diego La salud de Diego Armando Maradona Que pasó nuevamente La noche En la clínica De Olivos Con algunas novedades Por ejemplo Su doctor Leopoldo Luque Juega para Luque Busca el arco Y no Gol 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 El polo Luque Esto de esto Fue muy bueno El despertar Un paso muy grande Una cirugía Que no es de alta complejidad Pero no deja de ser Una neurocirugía Así que Todo muy bien Reconoció que tuvo Algunos episodios De confusión Producto de Una abstinencia Sabes que jugador Hubiese sido yo Si no hubiese tomado cocaína Que jugador Nos prodimos A quien no le ha pasado Que de repente Está ahí Queriendo dormir La siesta Y el vecino Que se le entra Con la matazca Y dale Con la matazca Y dale Con la matazca Y uno no quiere Parecer como envidioso Tampoco Pero llega un momento En el que le tenés Que llamar la atención Che, dejador Lo mío Bueno, eso mismo pasó Pero motorizado La señora sale Con su hijito De compras ¿No? Y de pronto Ve una camioneta Estacionada Ploteada Con el ministerio De trabajo Ahí está Esa es la camioneta ¿No? Y dentro De la camioneta Una pareja Teniendo sexo Cinco en cuenta Y voy Y les golpeo El vidrio ¿Cuándo le golpeaste El vidrio? ¿Qué te dices? Qué buen trío ¿No? Quedaron un cachito Y después como Porque les golpeé Más fuerte Sobresaltados Pidieron disculpas Le digo No, disculpas No Le digo ¿Qué están haciendo? Le digo Eh, imagínate Se dispuso Una investigación Y se va a decidir Si hay sanciones O no hay sanciones Por de pronto Por de pronto Les quitaron El vehículo Gente Malas Hasta aquí Amiguitas De las noticias Espero que lo hayan disfrutado Espero que se hayan reído Con las noticias De quisieras Que pasan en este planeta Viene otra civilización acá Y dice Qué desorganizados Que son Pero a pesar de todo Qué barato Que nos divertimos También, ¿no? Eh, nos vemos Todo el resto de la semana Por supuesto Quiero agradecer hoy Principalmente A mi querido amigo Mati Arrascoita Eh, que está Engripado No tiene COVID Para tranquilidad De la población Pero tiene una gripe fuerte Toda la familia Encerrados ahí Así que un abrazo grande A él Que se levantó de la cama Hoy se tomó un ibu Y se puso a hacer esto Así que Con enfermo Y sin aditivo Estamos de joven, muchachos Hoy Está dedicado A mi querido amigo Eh, copelade Eh, Matías Arrascoita Y bueno Y a todos ustedes Y gracias por estar ahí Y por seguir colaborando Eh, compartiendo Poniendo me gusta Comentando Y todo lo demás De las redes sociales Interneticas Si quieren colaborar Con este contenido Con todos los demás Contenidos que hacemos En estas redes sociales Pueden hacerlo ¿Dónde? Aquí En www.pablopicotto.com.ar Si les quiere un montonazo Amiguites Beso en el culín ¡Ariba derchi! Es buena oportunidad Uno de los temas Eh, realmente Que es un fenómeno Que hay que mirar Con mucha atención Y cuidado Es el de las fiestas Clandestinas Lo veníamos viendo Pero se potenció Este fin de semana Con la cuestión De Halloween Como excusa Y del buen tiempo De todo el fin de semana ¿Qué me importa cuánto mide la cuarentena Si en dos semanas Quintuplicamos el número de contagios? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Las 80 días que no la pongo ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Nació mi sobrina ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¡No se duda más! ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Nació mi sobrina Todos los solteros ven arriba haciendo palmas Todos los solteros ven arriba haciendo palmas Las solteras, los solteros ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué importa un carajo? Tómate la té ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? No, no, ¿qué hay que hacer? No, no, ¿qué? No, boludecen no No, bolude... No, boludecen no ¿Qué me importa? ¿No sos mi sobrina?